Estos partidos amistosos se llevan a cabo en la cancha de fútbol del barrio La Libertad. La escuela BCA Fútbol Club ha tenido excelentes resultados. Para los niños es importante, teniendo en cuenta que nuestra escuela lleva mes y medio y esto nos ayuda a complementarnos más, más a ayudarnos y así pues formar esa parte madura en una etapa de iniciativa que es importante para ellos. Ya tenemos los primeros resultados a favor, la 14 acaba de ganar y vamos 1-0 parcial arriba. Eso nos demuestra que tenemos el material humano y tenemos con qué afrontar los próximos encuentros. Es importante el trabajo futbolístico que esta escuela viene adelantando con estos pequeños hace mes y medio. Teniendo en cuenta que nuestra escuela está iniciando y sí, vienen niños que no han jugado y que pues por ahora tienen la oportunidad y la posibilidad de encontrarse y tener pues este espacio tan importante que es jugar contra nuestra escuela o jugar con nuestra escuela BCA. Y eso pues motiva al niño que tiene que ubicarse y tiene que estar en una buena posición dentro de nuestra escuela. En estos espacios deportivos también los pequeños se forman en valores. Espacio libre, tenemos en cuenta que hay muchas situaciones en que los jóvenes pasan situaciones complicadas en sus hogares, algunos no estudian, algunos no han practicado por primera vez el deporte y pues aquí se les enseña esos valores, esos principios y se les ayuda en esa parte mentalidad o en la parte psicológica para que sea una persona de bien y pueda servir a la comunidad. Los partidos se juegan con varias escuelas de fútbol de la ciudad.